¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Sasuke. Es presentar un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar la ubicación del nuevo jefe mítico Wolverine, dónde sale y cómo conseguir sus armas. Así que vamos con el video. Bueno amigos, Wolverine va a salir en todo este río de la Alameda Flegida y más o menos sale desde esta zona, bajando todo el río, y puede llegar a aparecer hasta Pantano Pegajoso. Entonces quédense cerca de este río, porque en las orillas del río vamos a encontrar Wolverine. Lo que les recomiendo es estar looteando, primero aquí en Alameda Flegida, e ir bajando conforme se va dando el río. Entonces, primero lootemos un poco y ahorita les enseño la ubicación exacta de Wolverine. Ok amigos, acabamos de encontrar a Wolverine, ahí se encuentra. Como ven, estamos en el río de Alameda Flegida, así que más o menos sale por acá. Hay que prestar un poco de atención y luego dónde sale. Y ahí está. Como ven, Wolverine es un personaje que va a tener bastante, bastante vida. Es uno de los jefes más difíciles de matar. A la vez que tiene bastante, bastante vida, se puede recuperar cuando está caído. Entonces vamos a intentar matarlo y vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible. Para esto les recomiendo hacerlo todo con bastante distancia. Si nosotros lo hacemos con bastante distancia, vamos a ver que vamos a poder hacerlo bastante fácil. También Wolverine es un jefe bastante, bastante rápido. Entonces hay que tener mucho cuidado con él. Aparte de que sus ataques son muy fuertes. Una vez que matamos a Wolverine, vamos a ver que nos va a dejar un poder, que es esto. Está en garras de Wolverine. Para los que no han jugado la lista de juego de Wolverine. Bueno, esa es la manera en la que funciona. Primero eres más rápido. Luego, en el aire, cuando tienes doble A, doble salto, lo que voy a hacer es esto. El ataque normal es este. Y cuando nosotros queremos apuntar, esquivamos y hacemos esta vueltecita, por así decirlo. También hay ataques combinados, que es saltar doble y luego atacar en el aire, que puede hacer eso. Lo cual hace bastante, bastante daño. Hay un poco de tiempo entre ataque y ataque. Cuando queremos hacer el giratorio, por así decirlo, ahí vamos a tardar un poco. No lo podemos hacer luego, luego. Y como ven, el doble salto tampoco lo podemos hacer luego, luego. Así que hay un tiempo de enfriamiento, por así decirlo. Pero bueno, con esto creo que tendremos algo bastante, bastante decente como poderes para poder hacer esta partida. Y poder llevar una victoria a acampar. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Que se haya sido lo más ilustrativo posible. Les digo, todas las zonas donde puede salir Wolverine es a partir del río de Alameda Afligida, más o menos por aquí. Y bajando, 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 bajando a los costados del río puede salir. Y puede llegar a salir hasta en pantano pegajoso a esta altura más o menos del río. Entonces todo lo que es el río va a salir Wolverine. Así que no desesperen, busquen bien a los lados, a los costados del río. Ya sea tanto izquierda como derecho. Y vamos a llegar a encontrar Wolverine. Bueno, espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su bonita manita arriba. Compártelo con tus amigos, yo los amo mucho. Y los dos hasta la próxima y en un siguiente video. Chao, bye.